Gracias abuela Esto es conciencia Espero que le den el corazón Gracias abuela por llevarnos en tu mente Hoy estás presente como el día de tu muerte Quieres saber que esto es tuyo y se siente En realidad es más duro que vivir sin suerte Lamentablemente ya es la hora de partida Gracias a Dios por brindarme tu vida y tu buen camino Tantos conocimientos por tantos momentos juntos que vivimos Amor es lo que tenemos Una mujer valiosa la cual perdimos Te vas rumbo hacia el cielo Mi abuelo allá te espera con anhelo Hoy es duro decidir entre la vida y la suerte y la muerte Es un minuto que corre y no se olvida Y usted mujer en un proceso de amor Nos brindo la vida brindándome a mí una mamá querida Y una familia el cual yo daría mi vida Mis primos y mis hermanos igual que algún día nos brindamos la mano Sentimiento puro de esta raza humana Y usted sabe que la familia se ama Y en cualquier momento en cualquier dificultad Y usted sabe que ahí debemos de estar Me volví un escritor título Fristas fingidas De heridas que son lamentos y se pagan en vida De heridas de familia, de huellas que se querían Abuela, intento no verte triste Que el sol quiere sacar una sonrisa Aunque sé que más de uno no lo haría Te acompaño en la noche sin temprano de letras del día El que no quiera a su familia es como si no tuviera Es como si le falta el aire Si algún día te vas mi cuerpo se quema Con la tormenta juegan con mis ilusiones Solo quedará la vela Ella espera cuando digan Que ahora es tarde No importa que hayas partido Nunca quedarás en el olvido Por las que están vivas Por las que están muertas Y en tu corazón Encuentra la respuesta No importa que hayas partido Nunca quedarás en el olvido Por las que están vivas Por las que están muertas Y en tu corazón Encuentra la respuesta Si tú tienes amor y fe En tu corazón Encuentra la respuesta Si en verdad amas a tu familia Encuentra la respuesta Mi respuesta es para mí y para ellas Encuentra la respuesta Hay que luchar por ellas Hay muchas madres por allá, muchas abuelas Siendo maltratadas, siendo abusadas verbalmente Esto es para ellas El Wesky Pop con toda la alma El Wesky Pop Espero que en realidad te haya llegado a tu mente y a tu conciencia Este mensaje constructivo Gracias a tu abuela Gracias a tu sentimiento Muchísimas gracias a todos ustedes Gracias El Wesky Pop Para todos los que me escuchan